Vamos con nuestro siguiente premio, categoría Hábitos Alimentarios Saludables. Entrega este galardón Alex Beitia, director académico de Bass Culinary Center. Bienvenido Alex Beitia y si te parece, vemos a nuestros finalistas. Pues estas son nuestras tres propuestas finalistas y aquí tenemos al ganador Alex Beitia. Bien, pues en la categoría de Hábitos Alimentarios Saludables el ganador es Zeimenuts con el proyecto Hábitos Saludables Massanasa. Nos colocamos aquí en el centro, enhorabuena, que llevan a cabo en el Colegio de Educación Infantil de Massanasa, en el Colegio Menuts, que ha sido nuestro galardonado con hábitos alimentarios saludables. En este caso va a ser Iñaki Lasso de la Vega, director de Grandes Cuentas de Ausolan, quien quiere saludarte y además reconocerte y reconocer la labor de Menuts. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a ACADE esta primera invitación que nos han hecho y que esperemos que no sea la última. Muchas gracias. Gracias. Y en segundo lugar, el detalle que vamos a tener con el Colegio Ganador, enhorabuena, vamos a entregarle nuestra mascota, que es una manzana, que es la primera vez que la hacemos en acero y que hemos convertido nuestra manzana en lo que le vamos a entregar a ella y que es un poco la esencia de nuestra empresa. ¡Gracias!